Buenas tardes, señor Jack. ¿Puedo entrar a su recinto? Ah, hola, detective. Pase, pase. Estoy preparando el almuerzo. Ajá. ¡Ah! ¡No! ¡Mi carne especial! Mmm, supongo que podría ir por un poco más de carne fresca. Sí, fresca. ¡Oh, será un almuerzo inolvidable! ¡Ehm! ¡Jack! ¡Ah, investigador! Mi doctor me recomendó hacer ejercicios para la artritis. ¿Quiere unirse? ¿Qué estás preparando en tu horno? Ah, ¿eso? Es carne. Carne de receta a la Jack. Mmm, carne. ¿Está listo para unas hamburguesas únicas? Tengo unas preguntas para usted, señor Jack. ¡Oh, claro! Pregunte todo lo que quiera, investigador. ¿Qué ha hecho últimamente? Ah, fui a la feria ayer. ¿Estaba abierta a la feria? Claro. Ah, sí. Traté de llevar a mi hija ayer. Y estaba cerrada. Oh, no, no, no. No entré. Ya veo. ¿Sabes? ¿Sabes? Esta carne está algo cruda. No, 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 investigador. Así es como se prepara la carne a la Jack. ¿Carne a la Jack? Sí. Sí, tan especial como el de una ternera demasiado joven. Ah, no, me disculpa un momento. Sí, ya regreso. Por favor, por favor. ¡Cállate! Ah, bueno. Creo que ya es hora de que se vaya. Ah, sí, bueno, yo creo que... ¿Qué está pasando ahí? ¿Los vecinos? Eh, los vecinos. A esta hora del día, haciendo tales gritos. Gritos que vienen de agonía y provienen de tu cocina, Jack. Sí. Debo irme. Como quiera. ¡Se está quemando la casa! ¡Cállense, vecinos! Bueno, no pude develar su secreto hoy, pero le juro que algún día lo haré. ¡Cállense, vecinos!